Y me dijeron, trátalo bien, te estamos viendo yo. Pero yo lo trato bien. Él es el que me somete a mí a veces. La orcastra, yo vi. Y orcó. ¿Viste tú? Yo vi que la orcastra. ¿Me pasa un teléfono? Ve, cochillo. Un cochillo. Un cochillo. Un cochillo. Un cochillo. Imagínate que sea neta eso que dices. No manches. Ay, qué bueno que no sacaron eso de quién saca a quién. Ay, pero igual hubieran dicho que yo porque me dijeron al contrario. Estén sinceros, me dijeron que me... ¿Cómo? ¿Quién es? Yo lo dije a ella. Ella yo después me acordó. Yo también me puse a acordarte. Pero siempre terminé por ella. ¿Tú me dijiste catalán? Me gustó más la manada que hicieron. Sí. Y estuvo padre porque aparte... A mí no me gustó. Nos vimos que estaban poniéndose de acuerdo y les cambiamos la jugada. O sea, estuvo divertido. Sí. A mí no me gustó producción. Qué mala onda. Y nosotras... Y fíjense que Dalia dijo a Silvia y Silvia dijo a Dalia. ¿Cómo dijeron? Contrincantes y amigas. Algo así. En el dueto, pues, porque nos habíamos dicho la una a la otra. Fue interesante. Oye, ¿por qué? Eso que dice... ¿Dalia? ¿Dónde? Dalia no la escuchó. ¿Cómo es la canción que estabas cantando con Isbo el día del cumpleaños y que dijeron que era suya? Me la dio. Es que la he anotado todo el día en mi cabeza y no me la sé. ¿Cómo puedes ver lo mejor si alguien sí? ¿De quién le diga? 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 Es una canción que fue famosa cuando yo estaba como en la primaria. Gabriel estuvo allá, fue y te saludó. ¿Me puedes cantar el coro, por favor? Me sube chistoso porque Isbo la conocía, pues, es más chico. Pero me contó que la conocía por su hermana, que es su hermana que no me iba. No se escuchaba las canciones. Te lo dijo, ¿no? ¿Le puedes contar por favor? Sí. Bueno, no hay tanta opción de que no. Pero... Pero... Pero si te pasaste, parto la cara, yo... Empiezan los problemas, yo no tengo paciencia. Pero si te pasaste, parto la cara, yo puedo ser muy tierna. O puedo ser muy perra. No puede ser tan encima. Y en ese entonces, o sea, le censuraban el perra. Te lo juro. Pero así como, ay, no manches, ese es... Bueno, tenía que ser 16, ¿no? Y ahorita no manches perra. Pero así se lo hagan. Sí, a las... Toda la noche perrie. Ae, ae. Ae, ae. Yo todavía... Ay, no. Me dijeron, estaban los noches de frente. Bueno, aparte de que decía lo de... Desea... Chavo, tiene... ¿Te pido, en favor? Dime. Cállense. No, hay una cantela de las mañanitas de mi mamá. Sí. Y es unas 12, es cierto, sí. Ahorita vengo, voy por mi plumillo. Aquí voy a ir a la sala. Voy por mi plumillo, no. Ay, esa mamá es una... Es cierto. Ay, las morras me estaban diciendo que el club de los 30añeros me apoyaban y yo. Las de 30 te apoyamos y ya. Ya, qué perro. ¿Qué querías decir? ¿Que tengo 30? Sí, yo apenas tengo 25 muchachos. ¿Qué les pasa? Ay, no es cierto. Yo apenas empiezo a nacer. Arriba los de 30. A huevo, perro. Sí, yo quisiera llegar a ser los nuevos 20. Con orgullo, toda la experiencia. Definitivo. Oye, ya quisiera yo llegar a tu edad. Ya te dije que yo quiero ser como vos cuando te metes. Ay, las calles. Mira, de quién te burlaba. Mira, de quién te burlabas. ¿Cómo fue lo que dijo Silvia? Te veo gordita. ¿Qué? Diego. Me da risa cuando Edith de verdad dice, me encantó. ¿Viste tu guitarra? Siempre dicen, me encantó, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que dijo? ¿Viste tu guitarra con la de Coque Muñez? O sea, mira. A ella le gustó lo tuyo, ¿no? ¿A ella le gustó lo tuyo? ¿A ella le gustó lo tuyo? Él no. A Edwin. Su músico. No, no, bien. ¿Y era tu guitarra? ¿Y qué ha sido yo? No, bien. No la firmaron. Ay, el señor cantó una canción súper bonita. Pero como en bolero, no sé si no, ¿no? Ay, yo no la canché a él. ¿Cómo es? Me haré pasar por un hombre normal. Es que Espinosa cuando compone por mí. ¿Qué puede estar? Pero la hizo una canción tándrica. De verdad me encantó. Te mandó saludos del buque. Te mandó saludos del buque. A vos también te mandó la chava que canta con la guitarra con la guitarra. Sí, la que canta con la guitarra. Sí, la que canta con la guitarra de Ricardo. Sí, al rato. Ricardo fue una mandante saludos. Ay, que me va a borcar. Y cuando me dijo, canta con el alma. No manches, al rato vas a cantar con el alma. Ay, porque cualquiera canta bonito. Pero transmitir, ajá. Y cuando me dijo eso, dijo, no mames. Ya me fui. No manches, yo me estaba desmayando con el video del buque. O sea, yo en mis ojos de las preguntas me dijeron, ¿Con quién te gustaría hacer? Por un momento, yo puse el buque porque yo amo al buque. Y le mandó un video y le dijo que él puede ganar. Y yo, no, buque, yo también quiero un video. Pero buque, yo no, buque, yo también quiero. ¿Qué me dijo? Es que yo no le puse atención, nomás puse atención. Que dijo, ¿y por qué no? Puedes ganar. Sale, chavo. Porfa. Espérate, espérate. Hay que hacer una cámara. Pero lo va a hacer en la época. Allá. Allá todo se toma. Yo, yo, yo lo hizo, ¿no? Producción, si queremos hacer una cámara, que va a ser echida. Allá. Toca, échale, échale. ¿Aquí? Yo llevo el corazón para la madrecita. La otra. A ver, ahí está una plumilla. Yo digo que allá, ¿no? Porque estamos comiendo aquí. En el muro. Aquí está la otra, pendejo. Sí, pero la plumilla. No, es mero. No, es mero. La. No, dos y tres. Mi, casi a mi. Otra, otra, otra. Qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos todos juntos. Y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ríos señores. Ya viene amaneciendo Y a la luz del río nos dio Levantate de mañana Y aquella amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y a las misiones Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tres años Te vengo a cantar ¡Felicidades! ¡Que tenemos años de vida! ¡Llenos de salud! ¡Un fuerte abrazo! ¡Hasta Mapa! ¡Está en el Mapa! 5, 6, 7, 8 ¡Porque Mapa está en el Mapa! ¡Arriba la Mapa de Lesslie! No, ya cantamos el Happy Birthday ¿Y ustedes qué cantan? ¿Qué cantan en los cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Paola! ¿Qué es cumpleaños feliz? ¿No se sabe en las mañanitas? Nosotros en las mañanas Cabal cuando te estás despertando Ponen la canción de las mañanitas ¿Es así? Esas sí las conocían ¿Tú también no? Yo sí Obvio que me las sé la de las mañanitas No, Katherine Yo amo cumplir años, Rami, muchachos Yo me asustaba las canciónas de las tres de los cumpleaños Oye, ahí fue Karen Ay, yo no la miré Pero a mí no me saludó No me miró ¿No? Le cae mal Ay, a mí sí Karen, te amo Gracias a ti Karen, gracias por venir Oye, tráete a la Paulina Quiero ver a la Paulina No, no, no Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios te ha mandado Esto Ay ¿Sí, mi peluche? Solo a mí Y una caja Precioso cariño Y una caja La caja número 9 Ah, bueno Para mi papá Para la mamá de Lesslie Y para la papina Fernando Caterini Paola ¿Qué es eso? ¿Tu papá? ¿Qué es eso? Dejen un ramo atrás Perro, irán Ay, está bien rara No tiene la cosita de aquí Ay, perro, no me queda A ver, así, perro Porque así no me queda Y quiero gritar Perro y cholas Hermoso cariño No sé, perro, ¿qué es eso? Que Dios me ha mandado Nomás para mí Ay, perro Ay, arrechísima, mi amor Ay, no sé quién te la mandó Pero muchas gracias Ay, una caja decía Pero no me la van a dar la caja Ay, qué bonito Ay, sí, está hermoso Ay, soy arrechísima en este huevo Esta está hermosa Gracias Ay, gracias Me encantó Es que vio por los pirasoles Gracias ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? ¿Qué? No sé. Lo vamos a abrir Gaby Buena Libre Gaby Es de Gaby Ay, hermoso Y como que vino a fregar Gaby No me la ha Lore Estúpida, te encontré. ¡Qué buenísimo! ¡Qué malo, qué malo, mi perro! ¡Ay, es un pollito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Tocaya, gracias! ¡Ay, Tocaya, gracias, te amo! ¡Es hermosa! ¡Gracias, Gaby! ¡Me encantaron! ¡Gracias por venir, niña! ¡Los amo! ¡Buenos caballos! ¡Arre! ¡Quiero ver quién es el señor! ¡Ya está, me racho! ¡Ay, la cara del Fernando! ¡Ay, Tocaya, querida! ¡Ay, me la puedo poner! ¡Ay, Tocaya, está hermosa! ¡Está super cool! ¡Está bien padre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, mujer! ¡Tú siempre que me traes un regalote! ¡Muchacha hermosa, preciosa! ¡Gracias! ¡Ay, Tocaya! ¡Qué buena, Tocaya, Gaby! ¡Ay, tengo una cabezona! ¡Ay, ya tengo mi gorra! ¡Ya ves! ¡Ay, ya tengo mi gorra! ¡Ay, ya tengo mi gorra! ¡No, no! ¡Ay, enséñalo! ¡Ay, enséñalo! ¡No seas así! ¡Es perico! ¡Saca, pues! ¡Quiero ver la cara de Paola con esto! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Ey, yo quiero la rocaleta! ¡Ay, no! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias, Gaby! ¡Te amo! ¿Gaby qué? ¡Ay, que es Gaby R! ¿Me regalas algo? ¡Sí, claro! ¡Ey, yo también quiero dulces! ¡Tráiganme dulces de arroz! ¡Chicles! ¡Es un chicle de los dos, Hernando! ¡No, no! ¡Ay, mira mi chorro! ¡Yo, Boca, no! ¡No, déjame un chicle! ¡A mí me dieron esta para la buena suerte, mira! ¡Ay, muy chicle! ¡Sí, claro! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, me encantó! ¡Qué sé, me encantó! ¡Ay, los dos mexicanos! ¡Y los voy a probar! ¡Porque algunos no lo sé! ¡Qué rojo de la carepa! ¡No manches, me encantó! ¡Mira, ¿qué te hago estos chicles? ¡No sé! ¡No tienen! ¡A mí no me trajeron nada! No lo sé, es incierto ¡Uy, y tiene colibrí, si no había mirado! ¡No manches, qué bonita está! ¡Me regalan ropa! ¿Así a quién me le regalan ropa? Es que ven que tengo la vida, me van a decir, no, ya, cámbial ¡Ah! ¡Pero me encantó también la hora despertando! ¡Y los corazones, gracias! ¡Mira, los corazones! ¡Yo también los tengo miedo a ver! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por mi que eras buras! ¡Increíble, divina! A mí me regalaron hoy este rosario y no tienen idea de lo agradecida que estoy ¡Gracias! ¡Hashtag! ¡Porque me la quitar! ¡A mí me regaló esta pulsera! ¡Gracias, Frida, por ver! ¡Qué le habrá hecho esta! ¡Ay, mira! ¿Me ayudas? ¡Ay, es que si me la pongo, mira! ¡Ahí tengo la blusa! ¡Para qué se me la pongo! ¡Ay, la tocaya bien linda! ¡Me trajo este pollito! ¡Está tan hermoso! ¡Ay, tocaya, te amo! ¡Ay, la gorra y todo era bien chola yo! ¡Acá! ¡Boten por Silvia! ¡Ay, voy a... ¡Uy, me encantó nomás! ¡Me quiero aceptar como suelo a probar los tilos dulces! ¡Porque es como... ¡Está como... ¡Está muy mal! ¡Está muy cool! ¡Gracias para mis flores! ¡Ya tengo gorras, chicos! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias! ¡Es que amo los girasoles! ¡Son como... ¡Estoy enamorada! ¡Ay, de la rifa! ¡Los quiero mucho! No pude leer qué había en la caja porque no me la dieron, pero... ¡Ahí decía el nombre de quién me han dado las cosas! ¡Gracias por ser ahorita! ¡Qué bonito lo regalo! ¡Salió a las trintañeras! ¡Me encantó! ¡Tocaya le voy a poner Silvia! ¡El que la hizo tiene muy buen gusto! ¡Como tú y como yo, Tocaya! ¡Él o la persona que lo hizo tiene muy buen gusto! ¡Ah, te estaba preguntando qué! ¡Las dos me da bien! ¡Sí, está muy bonita la verdad! ¡Muchas gracias! ¿Dónde sacaron tu firma? ¿Qué es? No, no es mi firma, es muy parecida. ¿Qué hace? Ah, alguien... Ah, la plagio. Ah, pues aquí tiene que decir que... ¿Sí? ¿Por qué tiene esa firma? ¡Es muy buena! Pues se llama... ¡Tim Fernando Torreonco! ¡Ay, tú Caya, qué linda! ¡Es la de Terras! ¡Qué buena! ¡Y ahí salió el Fernando bien arrechísimo! ¡Tu gorra! ¡Está mejor que la de nosotros! ¡Está más bonita que la de nosotros! Deberían hacerlo así, así una de nosotros, de la Academia. ¡La quiero! ¡No manches de la rifa, no! ¡No, está bien! ¡Qué cabrón! ¡Este sí ya te encontré! ¡Ay, se la rifaron! ¡Cuid, está bien cerrado! ¡No me lo ves! ¡La mía es chola, no manches de enfrente! ¡Mira! ¡Tiene entombada la Silvia! Después te va a llegar una... ¡Son mandadas así! Pues sí, ya saben. ¿Cómo? ¡Ah, pues ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ay, no me lo ves! ¡Me dejé mucha risa en mi cartel! ¡Ay, te decía! ¿Y apoyas a Dalia? Y de la verdad, pues ya sabes. ¡Está muy bueno! ¡Ya sabes! ¡Ay, los amo! ¡No, no, neta! ¡Se la rifan! ¡Se la rifan, eh! ¡Ay, a mí no me dieron dulce! ¡Qué ocurre antes! ¡Pues ya sabes! ¿La Silvia quiere más? ¡Gaby, en serio, muchas gracias! Te dan ropa, te dan todo... ¡Ah, pero no me dieron dulces! ¡No me dieron dulces, ey! ¡No, pero hablaba de Katherine porque miré a este niño! ¡Perdón! ¿Quieres? ¡No, ya no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, hay de helado que no comí! ¡Qué lindo, gracias! ¡Me encantó, tú callas! ¡Me encantó la gorra, bien tumbada! Pero es que el controlador se pone bien feo. ¡No, escuchar, está todo aguado! ¡No, claro! ¡Qué de loca! ¡Oh, qué de loca! Mi gente de Torrenjo... ¡Checa, lo vas a ver que no! ¡Y este me encantó también! ¡Que sí, Alec! De verdad, perdóname, ahí decía el nombre de quien me lo había regalado, pero a veces no me dieron la caja. Voy a preguntar mañana el nombre. Y se va a llamar Silvia, en honor a la tocada. ¿Cómo ya tengo a Verónica? Tengo a la Verónica. Espero que mi primo me haya traído mi perfume que me encargué. A la gente dice a Vangeli. ¡Ay, yo también necesito un perfume! ¿No lo trajeron? Sí, me trajo cosas, pero las voy a checar hoy en el mañana. Es que pedí cosas. O sea, pero a mi primo, pues no. A mí por sí ya no me traen tamales, que no me los paso nunca. Pues sí, no manches, no tiene caso. Ay, gracias por mi pizzería. Uy, ¿y tu gente cómo le estará haciendo, Alex, si se monta? O sea, ¿se viene desde Chiapas? Sí, es el de aquí, ¿no? Algunos. Algunos son de Chiapas. ¿Ya están dentro? ¿Están dentro? ¿Están dentro? ¿Están dentro, ¿no? ¿Están dentro de todo? Sí. ¿Cómo? Porque es mucha gente. Sí, son muchos. Bueno, donde vive mi hermana. Mi hermana vive en Toluca. ¿A lo mejor son amigos de ella? ¿O qué? Sí, está en mi casa, está grande. Sí, está grande. Ay, pues Toluca ya está más cerca. ¿Está una hora, no? ¿Media hora? Dependiendo de dónde. El mapa está en el mapa. Ay, se la rifaron. ¿Dónde está se pusieron acá? Ay, mi tocaya tan hermosa. Mi tocaya era de la porra de mi María. Me gané el costa. Ay, te lo dije. Sí, te lo dije. ¿Qué? Oye, ganaron ustedes la composición también, ¿no? Oye, sí. Ganaron la composición. No vi, pero... ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama la... Me gané la... ¿Quién ganó? Centenario, centenario. Esa. ¿Tú da pieza así, güey? Sí, ganamos nosotros. ¿Y qué nos van a dar? Ay, ok. ¿Quién ganó, quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganamos nosotros. Te digo, la Silvia quiere más. ¿Tú y Fer de lo de...? No, de composición, de la mayonesa. Ay, sí es cierto, ganamos. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Nosotros. Sí. Ay, dale. ¿Y qué ganamos? No sé. Lo que estoy preguntando me dijo que... Oye, ¿y quién ganó uno de Price Shoes? No dijeron. ¿Verdad? No, de Price Shoes no dijeron. ¿Hay paletas? Sí. ¿En el grafín? Mi mamá, ¿dónde? Mamá. Ay, perdón. Sí, mamá. Es que me cayó una pepa, eh. ¿Una pepa? ¿Pas, verdad? Ay, Diego, ya no puedes hacer eso porque ya sabes, ya te hemos explicado que esto es acá. ¿Qué se me olvidó que era acá? ¿La pepa, pi? Se dijo que en vez de caer, que se le cayó una semilla, dijo, se le cayó una pepa. No, pero ¿qué? Se me cayó una pepa aquí. No sé que esto es semilla, es que nosotros decimos pepa, pero... ¿Qué era pepa? Respeta, Diego. La parte de la mujer. Ah, la de la mujer sí me dio mucho. Ay, ya, pepa es como... Ay. Como, de hecho. ¿Sí? Yo soy una pepa. Uy, ganamos, no puedo creer. Ey, Fer, ¿no hubieras traído una? No, no, no te acuerdo. Fer ganó en los dos, ¿no? ¿Una qué? ¿Qué otra cosa? Fer ganó en los dos. ¿Qué otra cosa? Y Fer, ¿una qué? En el con Juan Solo y en el de Heinz. Ajá. Ah, sí. ¿Ganaste en el de Juan Solo? ¿Ganamos con Juan Solo? Me gustó la canción de ustedes. Sí, estaba chida. Yo estaba muy entretenida, pero cuando escuché la de ustedes, yo no tenía idea cómo era. Se me olvidó. Además que la hicieron en el momento. No, ya la teníamos. La otra que estábamos cantando con Mariana más era por jugar, por sacar una canción así. Pero ya teníamos esa canción, esa letra. No, pero no la teníamos toda. O sea, teníamos el mismo. No, sí, estaba toda. Sí, ya estaba toda. Lo único que no teníamos era la corio. Ya ves que yo salió ahí yo comiéndome el elote ahí. Ah, sí, es cierto. Sí la teníamos, sí. ¿Vieras sacarme ahí yo comiéndole el elote? Sí, no, no, ya, te quitaron el pecho, claro. Ah, aquí. Qué bonito. Oye, también traían unos, mi gente, unos amarillos bonitos. Yo creí que iba a ver mi sobrino. Yo también, cuando me pusieron dije, ay, aquí está. Oye, no había visto los caballos. Yo volteaba hacia atrás para ver, ¿a dónde va a salir el güey? ¿A dónde va a salir el güey? Te veía sin el recho ahí. Ay, cuando usaba el sombrero. Se te ve bien padre. ¿Es el sombrero? Ajá, pues el sombrero. Qué hermana. Sí, pues el traía ese sombrero. Es que yo no, o sea, no me acuerdo haberlo visto con sombrero. Yo no me debería decir si me pongo eso. Como que, hay que, no sé, como otro estilo, pero te queda. Como rudo. No, pues es que elevado regional. Oye, entonces nos van a dar una canción regional. No sabemos. Ah, ¿y por qué dices? Ah, por lo del domingo. No, no sabemos. O sea, no tiene por qué ser regional, pero pueden ser todo. No, tiene que ser regional. Este Franco sí nos dijo, ¿no? Alguien estaba al lado mío. Sí, Franco. Tú, ah, escuchaste eso. Sí, él, sí. En sus camarinos, ahí estaban los trajes que usamos para... Ay, sí, a mí también se me hizo raro. Creo que algo así nos vamos a usar. En el domingo, yo creo. ¿Querían que nos lo midieran? ¿Sí, el domingo? A mí no me hizo nada, pero sí lo vi. Yo no sé si es el secreto, Alex. Si les ha repitido. Ajá, porque tú no tenemos que medir. Así se siente México. Así se siente México. Oye, estaba más anchito, güey. Ahora ya estoy más de uno de los latinos. Así como... Sí, estaba el delincuario. Oye, si estabas así. Sí. O sea, si ese ejercicio iba a salir. Ajá. Y así... Y me agüite un chingo como hace dos semanas que me tomaron medidas. Así hasta el brazo. Como dos pulgas y medio. Pero, ¿cómo vamos a saber si solos somos siete? No, no, no. No lo recuperamos. O sea, ahí estábamos haciendo ejercicio. No sé, me duele muchísimo la panza. O sea, me venía más... Alguien tiene que ser para el dolor. No más, no más marcado, pero más ancho. ¿Tenés para el costeado, para el dolor? ¿El dolor? Porque el dolor... Me duele mucho la panza. Yo tengo un dolor católico. No, 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 no. Ay, estúpida. ¿Tengo pero uno de gastritis? No sé. ¿Tienes que saber? No, es que a mí nunca me ha dolido la panza. ¿En serio? ¿Te duele aquí o te duele acá abajo? Acá. Ahorita todavía. No, ese es bien padre. Sí, me encanta. Ay, me encanta ella. Ay, no puedo creer que viene un amigo Rafa de Tijuana. No, no te gracias. Gracias, gracias. Oye, y luego de Tijuana. Ay, mi amor. Y luego... Ay, toco. O sea, yo me pongo a pensar. Si se viene en autobús, es un puter de tiempo, ¿no? ¿Qué es esto? No, pero no se viene en autobús. ¿No? No, pero es aparte de una persona así como que conocí ahí donde cantaba. O sea, que lo conocí ahí. No es como que un amigo de todo. No sabías que era que traía pesito. Y te presentamos un dulce mexicano que debías de abrir por el otro lado. Por favor, dígame que llevaba un mes. Yo no sabía. ¿Puedo hacer esto? Ay, dime. Dame un dulce. Ay, está bien rico ese dulce. Ay, me mandaron un video a mis sobrinos. Y me lo pusieron un video a mis sobrinos. Ay, huele muy feo. Yo no vi mis videos. Me los pusieron antes de cantar. No huele feo. Pero me aguanté. Huele a pimienta. No manches, los amo, los amo, los amo. Michelle, Giovanni, Ángel, gracias. Los amo. ¿Michel vino? Perdón, nadie más había abierto uno de estos. Sí, es que antes de tu presentación, yo no viaja. O sea, llenaba el chato. Así como que porras y cosas así. No volteé. ¿Cómo lo cierro? Ay, Caterina, dame uno, please. Ay, gracias. Perdí mi paleta. ¿Perdiste tu paleta? ¿En qué lo pongo para la paleta? Iba a comerme toda la milanesa, pero ya no pude. Perdí mi paleta de sandío. Ay, no se puede cerrar. Siempre la llevo. Creo que cuando ya se abre ya no se puede cerrar. No sabía que creías en ella. Nunca había visto. Ay, vamos a la estupida. ¿Cuál? Ahí hizo picar la nariz. La de... Estaba muriendo, estaba muriendo. ¿Qué tal? Solo. Fue bien fuerte y picante. Estupirita en la motina. Estupirita en la motina. Vamos. Al saber que ahora ya tienes abrigo azul. Estupirita en la motina. 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 Como la luz que nunca se apagó Como la luz eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora soy él y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora soy él y tú Ni te acuerdas de mí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La sala Ay, no, no, pa' que todo iba a lavar mis trastes La sala En este rincón Como tú clavaste en mi corazón No me voy a decir Que yo soy yo Soy una tristeza Soy un dolor ¿Pueden tocar el monstruo pequeño, por favor? ¿Te vas a cantar? No me lo sé, pero me gusta mucho Yo sé que me querías, y sé que me adorabas, por si acaso quieres pensar, te voy a esperar, te voy a esperar. Te amo de amar, el rollo, quiero me hacer olvidar, y me siento como un romate, y hasta me pongo a llorar. Y hasta Sonora, mijo, desde Honduras, de Papas, Michoacán, 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 Arriba Matemana, Arriba Tegucigalpa, y Choluteca, y Chile, pero me lo quiero. Yo sé que me querías, y sé que me adorabas, por si acaso quieres pensar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Ay, mi panchita! La voz de amargo licor, que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. Como un cobarde, y hasta me pongo a llorar. ¡Arriba, Choluteca, Paisana! ¡Hey, chicos, ya! Hermoso cariño, la última, y nos vamos. Hermoso cariño. ¿Cuál es el sol? Primero es el de Ana. Primero hermoso cariño, y después el de Ana, y después el de María. ¡Ay, Ana me encantó verte y abrazarte! ¡Ay, qué hermoso cariño, pero ella no me dio! Hermosa, hermosa, como siempre, así, toda loca, así, como siempre. ¡Ay, no, no me encantó! No sé, ¿cómo lo está yendo? No, es que fue rápido y que era solido, así de ya, ya, que nos quedó. ¡Te extraño, Ana! Pero canten los dos, porque yo no me las sé bien. Solo me gusta. Para el papá de mi novio. ¡El amor, soy cariño! Para mi papi. ¡El hermoso cariño que Dios me ha mandado, que Dios me ha mandado a ser destinado lo más que para mí. ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! ¡Precioso regalo! Ya estoy como un niño, con miedo a un juguete, contento y feliz No quiero gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Y hasta Chiapas, mijo, porque papas en el papá Arriba Tijuana, Michoacán, arriba Tijuana y Michoacán y Guatemala, Arriba Choluteca Arriba Choluteca, Choluteca, la capitán del mundo, 001 Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz No quiero evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti Arriba Catracho Vamos, al DC de Ana Al DC de Ana Al DC de Ana Al DC de Ana ¿Se acuerdan? Sí, la primera es la... Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que vive nunca Gaby, gracias a mis flores ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La gente que nos está viendo en este momento, Ana probablemente esté durmiendo, así que... ¡Despierten a Ana! ¡Ay, no! ¡Gaby! ¡Buenos días, Gaby! Me gustan de venir yo de fiesta ¿Qué viejo es? Gaby, me las despedí, que son mis favoritos, gracias Gaby Gracias, mi hija, las niñas Pero la gente que nos esté viendo, probablemente van a estar durmiendo, así que sería muy cool que le grabaran este homenaje Y se lo manda ¡Despiértenla! No sé si despertarlo, pero si quieren nada, no Y nada, en verdad, solo ayudenme, o a todos, asegúrenme que le llegue esto a ella, así que... Eso, y verte hoy día fue demasiado, demasiado cool Tenía un poquito de miedo, lo admito, porque creía que me podía echar por abajo Como volver a tener que despedirme de ti Pero no, estoy contento Y yo creo que, o sea, todas las que la vimos, estamos contentos Sí, Ana, muchas gracias Yo te vi, pero no, ya no me vi a mí Sí, te quiero demasiado No, no sé, no tengo palabras Y te voy a llevar acá conmigo Así que, nada, te quiero demasiado Quiero que llegue la final y verte muy pronto Así que eso Te queremos, Ana Te queremos, Ana Te queremos, Ana En serio Verte fue, pero el Monzo te lo juro Ah, en teoría es súper linda Te lo juro Te lo juro Te lo juro Me gusta que Monzo y Adolfo están viniendo Sí, muchas gracias por venir Ay, estúpida Por venir a apoyar Te encontré Va Voy deprisa No, la quiero más Perdón Vale Espérame, déjame Voy con esta canción, yo la como así Oh, mi vida Desde ahí que me gusta Qué fuerte, Silvia La quiero más arriba Sí, desde ahí Perdón Qué pena Malditasdrogas.com Maldita bicarbonato Tengo mucho Tal Yo pienso que hay deprisa Es que de ahí Siempre encontraban el reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo Es así Golterías Nos separan los dos Una historia Así Se vuelve a repetir Ya sé que soy parte de ti Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Es para mí Desde que te vi No te dejo De pensar No te dejo De pensar Y es que tengo Tanto miedo De volverte a amar ¿Cuál es la otra? ¿Alma gemela? ¿Alma gemela? ¿Alma gemela? Ahí está Alma gemela Alma gemela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te siento cerca Cada vez más Te buscaré Hasta encontrarte Sé que tú también Estás buscándome Te vendrán al pensar 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 pero con la vocecita y luego fue la de gotas grises yo solo quiero darte un beso no, porque yo creo que no tenía nada con ella y a ella le tocó esa de darte un beso y a ti te tocó darte un beso ok 1, 2, 3, 5, 6, 7 yo solo quiero darte un beso en la, en la, en la yo solo quiero darte un beso yo hubieras dejado ahí en la yo solo quiero en la, en la, en la, en la yo solo quiero darte un beso regalarte mis mañanas cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada yo solo quiero darte un beso llegarte a conocer el cielo yo solo quiero darte un beso quiero que no te falte nada aprender a hablar francés en portugués yo solo quiero darte un beso ¿qué es eso? cantar para calmar tus miedos cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada yo solo quiero darte un beso que va a conocer el cielo yo solo quiero darte un beso quiero que no te falte nada y ahora si sigue estoy siendo un beso ¿si? si pero había uno de estaba sentado en una casita ajá, ese es el beso no, primero estés en el amor primero estés en el amor no, otro el amor un poco después entonces sí sigue la de estés en el amor a ver recuerdo tus besos recuerdo tus besos a distancia puedo oír un beso diciendo que esto no puede haber un adiós lo siento no puedo quererte si no estás cerca de mí voy a amar la idea de ti porque el tiempo nos vuelve a encontrar no esperes nada busca ver qué pasa tú eres en donde estés ya no puedo prometer y aún tal vez la vida sigue a mí y yo también estés en donde estés ya te enreda todo no puedo ir al revés porque el destino solo escucha una vez ¿ya se acabó? sí pero ¿cuál era la otra? ¿cuál era la otra? la de la a ver cuál es la de la ¿cuánto llevamos, cuánto llevamos? ¿cuántas canciones hicimos? Siento la humedad Siento la humedad Ya acabemos Siento la humedad Siento la humedad Siento la humedad Deben de ignorar Siento la humedad No, no No, porque deberíamos tener No, porque si fuera en el siete Porque ya estamos en el diez Porque ya estamos contando el concepto de la primera Falta el 4 Falta la de 5 Algo más No vale la pena y otra más La última Esa es la 3 Dura el amor Y no vale la pena Pero falta una Llevamos 4 Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Esa es una Esta fue la de la suerte Primero fue la de esa ¿Cómo es superar El fin ¿Dónde es que fallece? Sí, de nuevo ¿Dónde es que fallece? ¿Dónde es que fallece? Sí Siento la humedad En mi De verte llorar De hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me vas A sufrir Hoy quisiera detener el tiempo Yo siempre lo soy Pero siempre lo soy Pero siempre la luz del cielo Ya no sale más Soy fragilidad Soy fragilidad Soy fragilidad De verte llorar De hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me vas A sufrir Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Estamos todos mal, amigo Duele hasta morar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Que la agarramos Testimonio Ni sé en qué tono Para llevar estructura ¿Cuál sigue la de? Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Tienes Una idea falsa del amor Diga pues Contrato Ni una introsición Y aunque le quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Otra vez el coro Esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz Tú quieres, no En lo que prefieras, no Esa es la niña con sentida Mi mala mentira Yo no soy esa mujer Es algo más que la distancia Que el dolor A veces pienso que te siento A veces pienso que te siento A veces pienso que te siento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer En el eco de tu voz A veces pienso que te siento Cuando me estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Ni envenena Es algo más Algo que amar Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la mazana Sabemos que eso No nos va a separar Es darte un beso Cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca Cada día más Todos algo más Y no sé Que no es querer Porque en los ojos Yo me puedo perder Contigo olvido Lo que es temer ¿Acaso no sabes Que puedes para mí? La noche En mi vivir La sangre En mis velas Lo doy todo por ti Contigo el mundo No tiene final Y el tiempo No se nos va a acabar Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la nostalgia Sabemos que eso No nos va a separar No nos va a separar Es darte un beso Cada noche Que tus manos Me enamoren Y que lo nuestro crezca Cada día más Porque somos algo más No vale la pena No vale la pena No vale la pena Pero ahí no sé cómo es Ese arreglo No sé quién se ha No vale la pena No quiero llorar Pato Venga, venga Venga, venga Vamos, Pato Que lo que tú me has dado No vale la pena Solo hay pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón De vez en cuando No vale la pena No vale la pena Date cuenta Eso Date cuenta Eso Que lo que tú me has dado Eso Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale, no vale No vale, no vale No vale la pena Cierra así No vale la pena No vale la pena Te amo Te amo Te amo Te amo Cuando hacía esa nota No vale la pena Y si hacía eso Es como algo así Y hacía el chino El chino se le hacía uno así Se puede intentar hacer canciones El hombre chutando por el ángel Mati, yo me estaba pidiendo Sí, yo me estaba pidiendo Te queremos De verdad Espero que este Este día me estaba pidiendo Espero que este Venga aquí Le pido De su agrado Ana Te amo muchísimo No Ana Te amo Va, qué bebé Gracias No 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 Te amamos Claro Cerramos el de Ana Ana Te extraño así Pero demasiado Qué bueno que pudimos hacerte Por fin el homenaje Es de Pero No 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 Gracias Sí A ver Espero verte muy pronto Te quiero demasiado Es de Sandía Es de Sandía Es de Sandía Es de Sandía Mucho acá O sea Te juro que me quedo corto Diciendo Pero Es de maracuyá Es que son de varios sabores Tienen muchos sabores ¿No? Es de Sandía Es de Sandía Sin confundir Amén Te juro que Es de Sandía Sería hermoso que fuera todo Me trae el chicle No Me trae el chicle No ¿Sabes de qué es? Es de uva con naranja Ay ¿Estás inventando? Es del de la cajita Sí Estoy segura Yo les he probado todo Solo sé que me acabo de traer chicle Paola Y se me va a decir Que se degrar en cinco años Va para María En con todo el corazón Mi amor Te amo Como que ya no sé comer chicles Que me los trago ¿Ya se acabó el video? No pero Pues este fue el homenaje Para Ana Ahora Ahora Hablamos en Mariana Perdón Perdón por tardarnos tanto Ana La verdad no habíamos tenido Como una chanta No y la vez que lo queríamos hacer Nos cortaron Nos cortaron la mitad Nos llevaron más dinámica Pero te amamos Y nos vemos Muchísimo gusto Verte Perdón Sería hermoso Que pudiese Que pudiese ir a vernos Todos los domingos Sería hermoso Sí Porfa Adolfo Esta semana Esta semana Yo creo que va a ser Demasiado Bueno Yo hablo personalmente Porque Porque voy a Voy a tenerte demasiado presente Necesitaba mucho verte Y te quiero mucho Te queremos Ana Siempre vas a ser De verdad que te quiero mucho Muy poco Así que Porfa Siente que te estoy diciendo Más que eso Díselo Ya díselo Ya díselo Ya díselo Ya díselo No, no, no Nunca si te vamos Se lo va a decir en persona Volver a sentir Mariana Ya, vamos con Mariana Con todo Ahora te quiero demasiado Y ahora Mariana Abrimos el homenaje Mariana El homenaje para Mariana Está abierto a partir de ahorita Se puede intentar hacer canciones Una, dos, tres Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto con el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y luego hacer casas gigantes No llegue a ir de la mano Que quisiera Yo no pude Los cerdos labios con mi boca Y ahí te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy abro y voy a morir Y desearé Que tengas un buen viaje Y hoy lloraré Y hoy lloraré Porque sé bien que lloré De quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy lloraré Hoy lloraré Hoy lloraré O no, 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 no Sé que pude quedar Tiempo Pero algo me dijo Que era tarde Y que aunque usara yo no me empeño El final ya es que me invitaré Y no vale porque fuiste todo lo que deseé un día Pero hoy vamos a hacer que el deseo ya no bastaría Oh, 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 cantada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Oh, ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y yo te haré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Que solo pensaba en ti que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós Oh, no, 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 no Ay, maría ¿Cómo empieza la de? ¿Abracen? 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 Sí